ayer rusia entregó los resultados de los referendos de anexión en que se llevaron a cabo entre el 23 y el 27 de septiembre en las regiones de donesk y lugansk en el donbass y gerson y saponilla también en ucrania se le preguntó a la población de que fueron los que estaban de acuerdo en convertirse en miembros de la federación rusa las autoridades fieles a rusia recogieron los votos puerta a puerta los primeros días y el 27 se abrieron colegios electorales desde que comenzaron estos referendos tanto kiev como sus aliados occidentales los catalogaron de ilegales y recalcaron que no reconocerían esos resultados les cuento según el kremlin entre el 87 por ciento y el 99 por ciento de los votantes en los territorios ucranianos controlados por las fuerzas rusas en el este y en el sur han apoyado la anexión por ejemplo las autoridades locales de donesk informaron que el 99.23 por ciento de los votantes respaldó la incorporación a rusia en el caso de lugansk habría ganado el sí con un 98.42 por ciento de los votos y la participación habría sido del 94.15 por ciento del censo electoral de esa región en el caso de saporilla habría participado el 97 por ciento del censo electoral entre tanto doctor fernando perdón de saporilla no del donesk y en saporilla el 93 por ciento de los votantes habrían apoyado la anexión y en gerson lo habría hecho el 87 por ciento de los votantes todos estos datos doctor fernando fueron entregados por las administraciones fieles a rusia que fueron instaladas por las tropas de ese país en medio de la ocupación y lo que han resaltado en los medios de comunicación internacionales es que no se ha informado cómo se logró hacer ese censo de población apta para votar en medio de la guerra pero a pesar de estos resultados doctor fernando de mar compañeros lo que se ha reportado es que los habitantes de estas poblaciones han hecho cientos de denuncias de haber sido obligados a participar en saporilla una ciudadana que fue entrevistada aquí por radio televisión española contaba que los soldados rusos preguntaban en las calles se habían votado y aunque respondiera a la gente que sí los obligaban a volver a votar y ese mismo medio también informó que al menos unas mil personas huyen por día de la región de saporilla antes de que rusia la declaré formalmente como parte de su territorio en las otras cuatro regiones doctor fernando los ciudadanos también denunciaron que grupos de soldados iban de casa por casa soldados rusos y amenazaban a la gente para que salieran a votar lo cierto es que a pesar de estas denuncias y que también ni ucrania ni la comunidad occidental y los países occidentales reconocen pues estos referendos ya las autoridades de esas regiones del donés de lugansk de saporilla y de gerson han presentado formalmente la solicitud al a vladimir putin al presidente ruso para que se haga doctor formando la anexión formal de esos territorios a la federación rusa lo que parece que será el día de hoy no bueno sí señor aún no se no se ha hecho el acto formal apenas hoy entregaron digamos esa petición a través de una carta que le envían a vladimir putin y bueno esperar el resto de la semana lo que suceda pero pues doctor fernando lo que lo que se ha informado es que fueron pues una mentira como dice la misma gente que vive allá porque muchas personas fueron obligadas incluso extorsionadas amenazadas de muerte para que pudieran participar y otra parte de la población pues está huyendo antes de que finalmente se conviertan en territorios de ruso y los que cuentan los votos son funcionarios rusos además de manera de manera que muy limpias así las elecciones muy sabrosas las elecciones con una bayoneta en el pecho no 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 no